en directo compruebo que se escuche todo bien vale y lo comparto en redes pero a priori esto va todo bien sí que se te escucha es que la última vez que intenté hacer esto fue un caos y se escuchaba un eco y se escuchaba mal genial genial que se acopla mucho bien hay veces que se acopla mucho el sonido sobre todo en instagram yo creo sí pero bueno aquí era el tema que te he dicho que tuve problemas con la configuración por el mac bueno ya está subido así que podemos ir empezando antes que nada pues si entra entre cualquier persona bienvenido o bienvenida cualquier duda que tengas la puedes dejar en comentarios y luego puedes hacer un poco recordatorio de que el podcast del millenial fisio ha vuelto hacía cuatro o cinco meses como también te dije a ti nacho que esto lo tenía un poco parado y la idea ahora es volver a retomarlo de hecho ya tengo junto con esta cinco o seis entrevistas cerradas más y la idea es que todas giren en torno a temas relacionados con ejercicio terapéutico con todo lo que tenga que ver con abordaje activo en fisioterapia y por eso pensé en ti al final como divulgador te sigo hace tiempo en redes sé que tienes experiencia con todo lo que tenga que ver con herramientas que fundamentan su uso en la neurociencia y de ahí el episodio de hoy así que antes que nada un millón de gracias por haber aceptado la invitación y cuéntanos un poco pues quién es nacho vázquez bueno lo primero agradecerte a ti de poder participar aquí porque como ya te he dicho anteriormente soy un asistente activo a este podcast de camino al trabajo así que aprendí mucho en este podcast y que menos que sumar un poquito mi granito de arena bueno ignacio vázquez es un fisio apasionado gracias a ti de su trabajo con mucha suerte que bueno empezó en el mundo de las ciencias del deporte y que luego bueno pues se dio cuenta que que todo lo que era lesiones le apasionaba y por eso decidí cambiarme al mundo de la fisioterapia y a día de hoy pues un apasionado fisioterapeuta que bueno que día a día le gusta leer le gusta aprender y experimentar mucho para mejorar sobre todo la práctica clínica con los pacientes y evolucionar un poquito día a día muy bien muy interesante esa expresión normalmente se habla mucho de la importancia de aprender cada día pero no recordamos lo de experimentar cada día y al final en el error en el error perdón no hace muchas veces el conocimiento genial bueno pues para entrar directamente en materia me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste ese enfoque neural no que he visto que utilices en algunos post o en qué consistiría eso de atender a los avances en la neurociencia a la hora de llevártelo a la rehabilitación o como decía cualquier tipo de abordaje activo bueno yo creo que cualquier apasionado que se va a generar ciencia lo primero que sabemos es que el mayor avance neurocientífico en los últimos años pues fue el descubrimiento de las neuronas espejo a través de ya como rizzo y ese ese descubrimiento hizo que cambiara un poco el paradigma de de cómo nuestro cerebro tiene la capacidad de manera intrínseca de todo lo que ve aunque sea por imitación o por observación de la acción pues activar la serie de representaciones neurales que son muy similares a la propia ejecución del movimiento y a través de ahí pues empezaron a crecer todas estas técnicas como es la imaginaria motor y la observación de acciones entre ellas y luego pues entender sobre todo las bases neurales de todo lo que es el movimiento porque si la fisioterapia y además este podcast que abogamos mucho por el ejercicio y el movimiento en la fisioterapia pues el movimiento de unas bases neurales que son muy específicas muy determinadas y sabemos que la respuesta motora no depende sólo del área motora sino que hay muchas interacciones de corteza cingulada de diferentes zonas emocionales de diferentes zonas relacionadas con la integración sensorial con la corteza visual con la corteza frontal todos los aspectos atencionales y como es esa batidora de todas esas activaciones neurales hacen la respuesta del movimiento por lo cual no son movimientos simples sino movimientos complejos pero que al final cada persona va a interpretarlo de una manera que es lo más importante y a través de allí pues bueno pues lo más interesante es que nosotros trabajamos con personas con patología y sabemos que la huella neurológica que deja una patología músculo esquelética en el sistema nervioso es muy elevada y siempre tendríamos la fisioterapia siempre ha tendido como a desligar mucho lo que es el sistema músculo esquelético del sistema nervioso y pensábamos que el sistema nervioso sólo servía para los pacientes neurológicos pacientes con ictus con tc con problemas en el sistema nervioso central pero lo que sabemos a día de hoy es que las alteraciones en el sistema nervioso central por consecuencia de una lesión musculo esquelética son son muy relevantes ponme un ejemplo porque yo te he estado siguiendo pero igual para gente que todo esto sea muy novedoso no has hablado de huella neurológica yo se lo he visto utilizar como concepto o concepto muy parecido con el tema de por ejemplo una lesión de cruzado de que normalmente ahora se hace una reflexión un poco como la que nos has hecho tú no de que oye normalmente estamos dándole mucha importancia al ligamento como estructura pero nos olvidamos que ese ligamento tiene una representación cortical que no me salía que también hay que tener en cuenta entonces en base un poco a lo que nos explicado desarrolla esto sobre ese ejemplo que también debiste trabajar con ellos claro a nivel de la huella neurológica lo principal hay que tener en cuenta es qué tipo de lesión es evidentemente porque por ejemplo la lesión ligamentosa sabemos que la función de aferencia proprioceptiva que tiene un ligamento es muy muy importante no y además creo que creo que depende de la zona de lesión también va a influir no y depende hasta te diría de la de la de lo importante que sea esa región corporal para la persona no y si una rodilla es un futbolista va a ser mucho más importante que esa rodilla en un oficinista no y ya sabemos la representación que tiene a nivel cortical las manos de un violinista con las manos de una persona que no las use y sabemos cómo esa esa influencia ya va a influir en la huella neurológica pero es que además va a influir todo lo que tenemos en cuenta el nivel de dolor la experiencia del dolor previa del paciente y todo eso va a interactuar a generar una huella neurológica esa huella neurológica los que nos dedicamos a la ciencia y a la fisioterapia y nos gusta leer sobre todo lo que lo que más sabemos es que los impulsos nerviosos a nivel de excitabilidad córtico espinal y todo lo que envuelve a la excitabilidad de la propia neurona cambia es decir mientras que cuando tenemos una lesión estamos con una experiencia dolorosa elevada y estamos con ese momento agudo la lesión lo que sabemos es que aumenta mucho los neurotransmisores GABA que lo que van a hacer es disminuir la conectividad entre neurona y neurona y por tanto disminuir la actividad de esa vía córtico espinal o de esas vías de interacción entre diferentes áreas corticales y sobre todo sabemos que hasta la inhibición es interemisférica es decir no un hemisferio cerebral con respecto a otro y eso por ejemplo en cruzado está muy 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 contrastado y con ello también claro toda la importancia que tiene y ahí luego hablaremos de la información visual en esa huella neurológica es decir lo adversivo que sea que haya sido la lesión también va a influir en cómo nosotros percibimos a nivel visual esa lesión y por tanto cómo interactúa esa área visual con la corteza parietal la integración sensorial y todo lo que con ello con llevaría con lo cual la huella así que es muy relevante si te parece dejamos lo de hablar un poco de mecanismos más hacia el final porque primero me gustaría preguntarte qué herramientas son las que utiliza a nacho de cara a trabajar sobre todo lo que hemos comentado en relación al sistema nervioso de de tus pacientes bueno sobre todo a mí a mí lo que más me gusta es es cuando cuando me llega el paciente lo primero es a borde intentar hacer a base de una primera anamnesis evidentemente muy muy pautada ver qué es lo que ocurre a nivel del sistema musculo esquelético y a partir de ahí intentar sacar qué es lo que ocurre a nivel del sistema nervioso las herramientas que uso pues son muy simples yo intento ir desde el periférico hacia el sistema nervioso central basándome un poco en un principio de progresión es decir lo que hago es primero testear todo lo que son aspectos sensoriales es decir desde discriminación de dos puntos discriminación de texturas estereognosia y todo lo que es la representación sensorial del homúnculo de esa zona o la alteración sensorial que tenga esa persona una vez que valoro eso intento valorar también cómo se encuentra el sistema nervioso periférico entonces lo que lo que hago son test neurodinámicos que todos conocemos para ver la excitabilidad además eso te va a dar un poco también la sensibilidad que tenga esa esa estructura nerviosa periférica luego valoró los reflejos teotendinosos de la zona es decir pues si es un reflejo si es una rodilla pues el reflejo rotuliano el reflejo pedio y ver un poco qué excitabilidad medular tiene y a partir de ahí pues ver comparar con contralateral siempre claro y ver si hay alguna alteración normal es que cuando tenemos una lesión musculoesquelética de media larga polución pues nos vamos a encontrar alteraciones en esos reflejos y por tanto uno de nuestros objetivos va a ser esa excitabilidad medular y a raíz de ahí también valorar los aspectos perceptivos uno la propia excepción pasiva es decir la capacidad que tiene la persona de percibir esos esos test propios efectivos pasivos test propios efectivos activos test de posición articular tanto con contracción como sin contracción y todo eso lo que se llama en cuanto a valoración herramientas pues desde imaginaria motora observación de acciones realidad virtual terapia de espejo con y sin realidad virtual vibración local vibración con plataformas me podría tirar horas hablando es decir aplicaciones de todo tipo que puedan modular a nivel atencional como como bien conocen muchos de los que estaría escuchando este podcast todo me gusta mucho trabajar con la visualización del propio movimiento ya sea con espejos o sea con a través de video llamadas web no del paciente para poner su móvil y yo grabarle una zona que ya no pueda que esa persona pueda ver a nivel a nivel en vivo y bueno y jugar mucho con me gusta mucho trabajar sobre la la corteza visual porque la corteza visual es una de las áreas que nunca tenemos en cuenta y a raíz de ello pues también trabajar con gafas activos cópicas todo lo que sea alteración del limpio visual bien me ha gustado mucho la respuesta porque has hecho algo que me parece muy importante que es antes de hablar de herramientas explicar el fundamento por el cual eliges una herramienta u otra y segundo me ha gustado mucho que hayas hecho esa iba a decir programación no pero esa continuidad con todos los test que tú haces a nivel de valoración porque has dejado ver algo que muchas veces no lo parece y es que realmente ese tipo de valoraciones son simples la mayoría de cosas que han nombrado son cosas básicas de formación de grado y eso es importante que yo creo que salga porque desde fuera muchas veces yo creo que da la sensación no de que es algo muy complejo atender a todo esto que tiene que ver con el sistema nervioso y realmente no es así lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados al enfoque biomédico de sólo ver lo que pasa en la estructura y sólo ver lo que pasa en la zona de dolor pues es como que es muy llamativo no la siguiente pregunta sería que nos contaras un poco de estas herramientas que le has comentado cuáles son las que a día de hoy tienen más sustento en la literatura bueno las herramientas de neurociencia lo primero que tengo que actualizar es que a día de hoy siguen siguen generando evidencia científica vale porque porque va a ser pasándonos en que el sistema nervioso a día de hoy seguimos estudiando el conectoma y todo lo que conlleva es decir a día de hoy seguimos sin saber al cien por cien como el sistema nervioso pues las todas las herramientas que se basan en el sistema nervioso creo que todavía nos queda mucho por descubrir y descubrimos muchas más seguro en cuanto a esas técnicas que evidencia tienen pues creo que una de las que más evidencia tiene pues son todas las lo que son activación muscular como llamo yo sin palanca biomecánica es decir todo lo que es activación muscular preceptiva a nivel neuronal lo que hace es trabajar sobre sobre el uso neuromuscular y sobre ese reflejo vale a nivel medular y sobre todo lo que también trabajamos trabajamos mucho la imaginería motora la observación de acciones y todas las técnicas de representación del movimiento no que aquí bueno quería nombrar simplemente que siempre creo que tengo que estar agradecido de quien ha aprendido de Roy Latush y de todo el grupo aquí en la Salle y bueno pues al final la evidencia científica que tienen estas técnicas es a raíz de todo el descubrimiento de las neuronas espejo y es elevada esta esta literatura científica y ya hay demostrados muchos muchos resultados clínicos tanto en rango de movimiento como en kinesiofobia como en aspectos relacionados con la percepción del dolor como en la modulación hasta propia del dolor sabemos que el sistema inhibitorio descendente se activa con todas estas técnicas de representación del movimiento y sobre todo mejora muchísimo la excitabilidad córtico espinal que al fin y al cabo uno de los objetivos principales en cualquier recuperación de lesiones mejorar esa vía córtico espinal que sabemos que disminuye tanto su representación como su excitabilidad y luego sobre todo todas las técnicas vibratorias es lo que es la eterna la eterna duda y a mí me gusta mucho ser muy crítico con todo lo que hago y me intento basar todo lo que es mi práctica clínica perdón con pacientes en la evidencia pero la realidad es que por mucho que intentemos seguir creando evidencia científica o evidencia clínica más bien hacia la vibración la realidad la vibración hay una gran variabilidad de literatura científica de aparatos de hercios de modos de aplicación entonces la vibración local es una buena herramienta creo a nivel propio efectivo y a nivel sensorial pero todavía tengo dudas sobre la excitabilidad córtico espinal o la excitabilidad medular que se habla sobre la vibración local la vibración global en cambio tiene mucha más evidencia científica no es decir sabemos que la vibración global desde el mundo del entrenamiento y del fitness ya se lleva utilizando muchos años las plataformas en personas con osteoporosis donde se han visto muchas muchas mejoras a nivel de mineralización ósea y por ejemplo el ligamento cruzado como antes comentaba pues la esa alteración en la huella neurológica parece que con las plataformas vibratorias ese aumento del reflejo tónico vibratorio y esa alteración del uso neuromuscular parece que es muy interesante con las plataformas lo que pasa que luego tendríamos que ver la especificidad que tiene un gesto hecho en una plataforma vibratoria a un deporte no pero pero creo que sí que en unas fases puede ser interesante y luego todo lo que es el trabajo a nivel atencional creo que está más que evidenciado a nivel científico todo lo que son las tareas duales la disminución del miedo la disminución de la excitabilidad de las áreas relacionadas con las emociones con este tipo de trabajo dual o trabajo de foco externo no sabemos que tiene una gran evidencia científica y que y que eso no va a cambiar nada lo que pasa que evidentemente es como todo la evidencia científica se sigue creando y creo que ahí tiene que haber cada vez protocolos más rigurosos porque el foco externo viene desarrollándose desde el 2005 con gulf y colaboradores y ahí los protocolos y la metodología no era demasiado exigente pero es verdad que a nivel clínico es muy interesante porque sobre todo en personas con dolor crónico personas con alteraciones ya psicosociales que luego también hablaremos de ello creo que todo lo que es foco externo es muy interesante y creo que tiene una gran evidencia científica perfecto bueno queda de manifiesto también algo muy importante y que por aquí hemos repetido varias veces que al final la evidencia científica es súper importante no porque es la que va a marcar el camino pero no necesariamente que exista evidencia científica significa que a nosotros nos va a funcionar y al final como tú bien has dicho hay que tener pensamiento crítico y saber individualizarlo al paciente que tienes delante pues en base a lo que hayas leído en muchos sitios a tu experiencia etcétera 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 otra cosa que me ha gustado mucho que has hecho que de hecho era lo siguiente que te iba a pedir es darme un ejemplo en contexto real en el cual tú utilices una herramienta por ejemplo has comentado el tema de la vibración global de cara a pacientes con osteoporosis pues me gustaría que hicieras un poco lo mismo con las diferentes herramientas pues el tema de la realidad virtual el tema de la terapia en espejo que también has comentado no sé que nos cuentes un poco en qué tipo de pacientes y por qué utilizas este tipo de herramientas bueno es importante sobre todo contar me gusta dividirlo y temporalizar y hacer un cronograma de de todas las soy un poco líquido con eso como muy cadriculado en cuanto al cronograma de de aplicar esas técnicas no creo que lo más importante si si nos basamos otra vez en los principios fisiológicos que ocurren a nivel de una lesión una lesión deportiva una lesión traumatológica es que lo primero que va a ocurrir es inhibición intracortical alteraciones en la sensibilidad por el propio proceso inflamatorio y por la propia efusión que se puede que se produce a nivel articular muscular por esa propia lesión no entonces las primeras técnicas que solemos usar cuando tenemos un proceso agudo no le vamos a pedir movimientos activos a lo mejor a esa persona y a lo mejor el movimiento activo hasta puede irritar todo lo que es el proceso de lesión o agravar el proceso de curación entonces para nosotros es muy importante y aquí en el centro donde trabajamos en olimpia lo estamos introduciendo desde ya desde el proceso quirúrgico número uno tenemos la suerte de colaborar con los cirujanos y que ellos nos han dado su visto bueno a la hora de introducir técnicas de representación del movimiento desde la fase aguda es decir desde la fase aguda al día uno la persona ya está haciendo un protocolo de observación de acciones con realidad virtual esto tiene un protocolo virtual con terapia de espejo y estamos haciendo un protocolo de grabación de vídeo de la propia persona y de diferentes gestos de su vida cotidiana y deportiva para que también visualice de tal manera que desde ahí ya estamos luchando contra esas pérdidas de rango de movimiento disminución de la percepción del dolor estamos estimulando el sistema inhibitorio descendente con lo cual sabemos que estimular el sistema inhibitorio descendente va a disminuir la ingesta farmacológica de ese paciente a nivel posquirúrgico ya que sabemos que otro de los problemas mayores es el dolor posquirúrgico no y sobre todo estamos estamos disminuyendo la presión al trabajo activo porque al final hacer un trabajo de visualización activa es muy importante luego todo lo que son terapias de a nivel vibratorio pues y a nivel sensorial va a ser muy interesante en cuanto a por ejemplo al trabajo atencional cuando más lo suelo usar es desde a partir de una fase subaguda es decir cuando la persona se empieza a poder mover y el patrón de movimiento al final nosotros cuando queremos hacer un aprendizaje no sabemos que la curva de aprendizaje primero nos interesa un foco atención al interno para adquirir esa habilidad motriz no que queremos aprender una vez que esa habilidad es aprendido y si seguimos con un proceso de dolor creo que seguir trabajando y esto me gusta mucho una reflexión que que hizo que hizo un investigador hace tiempo en consulta en fisioterapia cogió una consulta de fisioterapia donde trabajaban veintiocho fisios y analizó todas sus todas sus todas sus directrices verbales vale con los pacientes y el ochenta y ocho por ciento de las directrices verbales iban a iban orientadas a un foco atención al interno de tal manera que creo que tanto lo que decimos como lo que hacemos es muy importante a la hora de pautar tareas es decir hasta el simple hecho de flexionar la cadera y hasta este grado o es diferente a que yo le diga flexiona la cadera y toca este color o es diferente a que yo le diga concéntrate en tu cuádrice y flexiona la cadera todas esas directrices verbales sabemos que influyen en el movimiento y sobre todo en la excitabilidad del sistema nervioso con lo cual todo eso lo podemos pautar en cualquier momento en relación con las plataformas vibratorias creo que es interesante tanto en los procesos de mineralización ósea como en la acto por así como comentaba como en todos los procesos de donde tenemos una una atrofia no le llamamos atrofia porque porque es el nombre que se le ha dado siempre pero lo que sabemos es que esa inhibición artrogénica no después de lesiones articulares ya sea ligamentosa meniscal una artrodesis lumbar una es decir diferentes procesos creo que la vibración global tiene un rol muy importante porque porque cuando tenemos un músculo como por ejemplo un multifido o un cuádriceps donde hay un proceso de inhibición artrogénica que sabemos que hay un injerto adiposo aumentado no intramuscular lo que sabemos es que la vibración el aumento de la excitabilidad tónico tónico postural la vibración global y el aumento del reflejo tónico vibratorio va a hacer que mejore toda esa contracción muscular y por tanto podamos disminuir todos esos procesos evidentemente la propia vibración global hay que tener hay que tener consideraciones a nivel de los procesos de curación porque al final va a generar muchos movimientos involuntarios a nivel articular pero con con criterio creo que es una buena herramienta totalmente no te preocupes por la clasificación yo soy muy alemán también así que el hecho este de clasificarlo en función de la magnitud de la lesión o en estado de la lesión del paciente me parece una muy buena forma de que nuestros oyentes tanto como yo que estoy aprendiendo mucho clasifiquemos o tengamos en mente qué utilizar y cuándo utilizarlo una duda que no tenía notada pero que me ha surgido cuando te estaba escuchando y que creo que es muy interesante sería la de cómo convences a tus pacientes de que este tipo de trabajo es útil en primeras fases y me ha venido en la cabeza porque ayer justo me mandaron a un chaval nada pequeño de 10 años que se acaba de fracturar el número con escayolano y la mamá lo trajo en plan de bueno me han dicho que lo lleva el fisio imagino que será para que le tomen nota y ya está y claro yo le hago una primera entrevista me cuenta un poco y cuando acabó la sesión le dije bueno si te parece bien nos vemos la semana que viene un par de días y me lo traes aquí y yo con él empiezo a trabajar y me dijo como que trabajar pero si estás cayolado no puede trabajar dije ya digo pero tiene otro brazo y dos piernas no quiere decir tiene más cosas que se pueden mover pues me puso mala cara me puso mala cara en plan de a ver a ver a ver a mi el traumatólogo me ha dicho que un mes sin sin moverse y al cole lo dejo ir porque porque lo tengo que dejar ir entonces estas cosas yo creo que pasan en nuestro día a día ante este tipo de pacientes que estrategias sueles utilizar tú para convencerlos de decir oye que hay que trabajar desde el día uno aunque estés escalado que esto es importante para ti pues creo que que la respuesta te la puedes imaginar pero pero va a ir va a ir en línea de lo que de lo que abogamos si abogamos ciencia tenemos que ir con ciencia adaptada a los pacientes pero explicárselo de manera muy simple tenemos por ejemplo gran cantidad de gráficos de de cómo la realidad virtual de cómo la terapia de espejo de cómo la imaginaria motora mejoran muchas muchas variables tanto a nivel de cuestionarios en resultados de 15 fobia de funcionalidad y de otros aspectos relacionados con la mejora del paciente hasta dolor hasta excitabilidad colectivo final hasta activación de los del engrama del engrama neural de la propia ejecución del movimiento y yo lo que hago es explicarles eso yo tengo pues un pequeño powerpoint con cinco o seis diapositivas no más no muy complejo simplemente explicándoles que cuando ocurre una lesión ocurre una bronxida cortical que cojo de diferentes artículos científicos esos mapeos les enseño que ellos están lesionados desde el día uno evidentemente pero que el que más afecta desde el día uno a su sistema nervioso y que contra ese o empezamos a trabajar desde ya o la o la o la repercusión a largo plazo en mayor yo les soy franco desde el día uno y luego les digo que para evitar eso tenemos que hacer dos cosas uno hacer trabajo desde ya como has dicho tú trabajo desde ya aunque es aunque te pongan cara rara y tú les dices vale tenemos estas opciones trabajar la trabajar el lado contrario no puede ser una de ellas no podemos hacer técnicas de representación mental podemos hacer trabajo del miembro es me me refiero del hemicuerpo sano trabajo del miembro superior si es una lesión del miembro inferior viceversa y eso fundamentárselo de tal manera que yo lo que hago es coger todo tipo de artículos científicos intentar hacerlos en esa diapositiva y mostrárselo decirle mira si trabajas la pierna contraria pierdes un 28 por ciento menos de fuerza si haces imaginaría motora sabemos que la recuperación a largo plazo vas a tener menos dolor vas a tener menos miedo si hacemos y tatatatata y le voy un poco pues convenciendo creo que la persona si realmente tiene ganas de recuperarse cien por cien vamos pocos casos no manco no me han comprado la rehabilitación en fase aguda pero te hago la idea de que compañeros fisioterapeutas me mandan a sus familiares es decir que me parece curioso que si tú es tu familia sabes pero ellos no claro ellos a su propio familiar no lo convencen pero yo llego allí y lo convenzo y al final vuelven con su propio familia pero creo que muchas veces evidentemente yo estoy cerrado porque yo creo en lo que hago desde fase aguda pero lo primero que tienes que hacer es creer en que tú mismo en que esas técnicas funcionan si tú crees que la imaginaría motora como como fisioterapeuta creo que es un error creer que la imaginaría motora no sirve pues tú tampoco puedes hacer creer a tus pacientes no que también lo hablaba con otros compañeros es decir si no la usa nada a nivel clínico va a ser difícil que tú creas que eso te funciona y por tanto va a ser difícil que tú le puedas vender a tu paciente que eso va a funcionar pero yo intento sobre todo creo que yo siempre lo digo que la fisioterapia no es fisioterapia deportiva alto rendimiento fisioterapia traumatológica de alto rendimiento es decir creo que el alto rendimiento es cada persona sacarse el máximo partido desde el fase agudo por eso creo que convencerles que esa fase como bien decías en una es prioritario bueno pues en resumen confiar en lo que hacemos y educación y bueno y el tercero es súper importante que también lo has comentado que el paciente confíe en el proceso yo digo muchas veces también que si el paciente no se quiere dejar ayudar no lo vas a poder ayudar por mucho que quieras y al final también es importante y que te voy a comentar yo ahora así has comentado antes lo del foco atencional a mí me parece algo súper importante el como con el poder de las palabras podemos tanto influir en su movimiento como en la percepción de dolor pero dentro del ejemplo no has hablado mucho con el tema de percepción de dolor y yo es algo que veo mucho en mi día a día en fútbol por ejemplo que veo muchas tendinopatías es increíble cómo puede cambiar el rango en una sentalla dolorosa si yo trabajo sin nada o si trabajo con un foco externo pidiéndole al jugador que me golpee el balón con la cabeza por ejemplo entonces me gustaría que hablas un poco del foco de del foco atencional como ya has hecho pero con respecto al dolor y cómo lo utilizas tú en tu día a día pues pues sí como comentas creo que el foco externo y el dolor creo que son dos aliados muy muy importantes desde luego si empezamos a hablar de foco externo tenemos que hablar de modulación atencional es decir atención significa significa ya directamente el factor hipervigilancia que conocemos del mundo del dolor más asociado al dolor persistente lo que sabemos es que la persona cuando tiene dolor aumenta su activación a nivel prefrontal a nivel de corteza cingulada anterior que son esos procesos atencionales lo que sabemos también es que propiamente la modulación atencional o el foco externo también activa el sistema inhibitorio descendente eso también lo sabemos según la literatura científica lo cual todo lo que son tareas de foco de foco atencional o tareas donde simplemente lo que has dicho tú la modulación de las palabras va a modificar va a influir en el rendimiento en el rendimiento motor y en la respuesta del dolor lo que lo que es interesante es también saber qué tipo de estímulo porque porque sabemos que lo que la información visual la alteración de la información visual el foco externo visual como decías tú antes el ejemplo del color o el ejemplo de una dirección visual o el ejemplo de un gesto pero creo que a nivel clínico no he encontrado mucha literatura científica pero creo que a nivel clínico genera más modulación del dolor por ejemplo que el estímulo auditivo de un metrónomo creo que el estímulo auditivo de un metrónomo incluye patrones de ritmo y el incluir patrones de ritmo también incluye planificación del movimiento y una de las influencias más importantes en el dolor son las áreas relacionadas con la planificación con lo cual creo que a nivel de modulación del dolor eso es una creencia personal a nivel clínico el foco externo con información visual creo que es más efectivo o distrae más a la persona ese efecto distractor que siempre intentamos buscar distrae más a la persona con dolor que es un enfoque con metrónomo creo que el metrónomo evidentemente que voy a decir el metrónomo creo que es otra herramienta me parece otra herramienta low cost que todo fisioterapeuta debería tener tanto para hacer terapia manual como para hacer ejercicio es decir creo que muchas veces la infravaloramos y el metrónomo pues al final también tiene toda la evidencia científica al respaldo de que mejora la excitabilidad córtico espinal de que aumenta la eficiencia motora sobre todo con tendones todo lo que es el tendón neuroplastic training que abogaron Gil Cook, Eboni Río y demás y es interesante a nivel de foco externo creo que hay autores como sobre todo del mundo del ligamento cruzado como Justin Grooms y todo ese grupo de colaboradores que están haciendo cosas muy interesantes sobre las tareas duales y creo que hay un nicho creo que de estudio todavía muy muy importante porque creo que todavía falta mucho por saber pero creo que va en esa línea creo que distraer hacer distracción cognitiva con estímulos visuales va a ser mucho más interesante que con otro tipo de estímulos pero es complejo dependerá también del movimiento a ver obviamente los mecanismos que hay debajo de estas cosas son complejos pero bueno mi experiencia clínica va muy en la línea de lo que tú comentas para mí tiene mucho más valor o resultado mejor dicho la distracción mediante foco visual que foco auditivo yo creo entre otras cosas también por lo que has dicho de la incertidumbre que generas al final si tú te acostumbras a un ritmo te cuesta más perder el foco atencional porque entras en modo automático y sabes lo que hay en tema visual si cada repetición cada historia es diferente te cuesta más mantener la atención y eso suma y ya para ir acabando si te parece vamos a hablar un poco del tema de la visión con el que has acabado y la pregunta sería un poco enfocada a cuando crees que es realmente un punto importante a trabajar en tus pacientes es decir en qué casos tú dices ok yo creo que este es un paciente un paciente susceptible de trabajar con realidad virtual o de trabajar con gafas estrogoscópicas que también habías comentado antes pues pues sí creo que lo primero que quiero decir es que la visión es el área cortical encargada de la visión interactúa de manera muy muy importante lo sabemos con la corteza parietal y todo lo que es el área de la integración sensorial de hecho las neuronas espejo principalmente funcionan por la información visual y lo que sabemos es que todas las personas con alteración de una lesión musculoesquelética a nivel persistente van a generar sobre todo alteraciones a nivel de la compensación visual por el déficit proprioceptivo eso ya lo tenemos más que contrastado y creo que todos lo conocemos como esas alteraciones a nivel de aferencia proprioceptiva a nivel de pérdida de sensibilidad a nivel de alteraciones en el reclutamiento motor sabemos que si le doy un input visual mayor va a mejorar su reclutamiento motor va a mejorar su eficiencia motor y va a mejorar su incertidumbre que ocurre que la incertidumbre es generada por un déficit proprioceptivo al final cuando introducimos tareas donde empieza a haber menos input visual y le pedimos que se que se concentre a nivel activo su atención a nivel propioceptivo empiezan a producirse diferentes errores o mistakes a nivel de respuesta motora que es lo que encontramos yo de hecho experimento mucho con la electromiografía muchas veces y veo como cambia a nivel de ojos abiertos cerrados y es increíble como cambia la electromiografía y los pacientes que creo que son más demandantes de este tipo de técnicas visuales son los pacientes evidentemente con una hipervigilancia eso es muy importante creo que los pacientes con hipervigilancia están continuamente intentando tener input visual de la zona lesionada para poder hacer el movimiento y posteriormente las personas con lesiones traumatológicas de evolución larga creo que evidentemente ligamento cruzado, inestabilidad crónica de tobillo, problemas de hervilla artroplastia de tendera, problemas a nivel del miembro inferior es muy representativo a nivel de hombro también creo que todos nos hemos encontrado el perfil de paciente que necesita todo el rato como mirar a su hombro y para generar el gesto todo eso son señales que te da el paciente de que tiene mucha dependencia visual y ahí el rol de las afas estroboscópicas es interesante pero si nos vamos a la realidad virtual lo que sabemos es que el cuerpo es muy sabio y el sistema nervioso aprende muchísimo y lo que hace es que genera un condicionamiento que ya no podríamos podernos hablar de dolor crónico, de condicionamientos operantes y demás que ocurren a nivel del dolor pero lo que sabemos es que el paciente asocia de manera directa X dolor, perdón, X movimiento me va a generar X dolor y esa anticipación sobre todo se produce cuando ven el movimiento de tal manera que si yo cambio el input visual y de repente le pongo esa tarea la misma con raya virtual lo que sabemos es que cambia, disminuye el dolor disminuye la compensación a nivel de reclutamiento motor sabemos que muchos pacientes cuando tienen miedo a mover el hombro la compensación va a ser muy simple, va a ser contrapecios fibral superiores y van a hacer una compensación por disminuir el rango de movimiento en flexión glenohumeral pues todo eso lo que sabemos es que con raya virtual cuando quitamos ese input visual el paciente de repente mejora su rango de flexión de hombro y mejora su sensación y su dolor y eso lo podemos hacer tanto con raya virtual normal, con gamificada, es decir, con juego como raya virtual con terapia de acejo entonces el input visual es realmente la base para mejorar sobre todo la propia excepción errónea que es el problema de muchos, muchos pacientes pues nada que alegar señoría, creo que ha quedado muy claro y encima has puesto ejemplos muy de diario porque son lesiones que trabajes prácticamente en el contexto que trabajes te vas a encontrar así que encantado con la respuesta y nada, tocaría ir despidiéndonos no antes sin agradecer a todo el mundo que haya pasado por aquí recordar que si lo habéis indiferido cualquier pregunta que queréis que os conteste Nacho la podéis dejar en comentarios y yo se la voy a llegar y la vamos contestando porque al final entiendo que pueden surgir preguntas específicas del día a día y luego nada, otra vez mil gracias Nacho por haber aceptado la invitación sí que me gustaría pedirte, que esto siempre lo digo en directo que hicieras tú una reflexión final o que nos despidieras con alguna frase que te guste si has escuchado mis podcasts ya deberías saberlo si no, no pasa nada pero bueno, siempre dejo al invitado que cierre él el episodio entonces te despides y yo corto la emisión y de verdad un millón de gracias que yo creo que han quedado cosas muy interesantes para los espectadores bueno, nada simplemente no soy muy de frases la verdad igual que tengo memoria de buenas cosas con las frases no tengo casi nada de memoria con lo cual no te puedo decir una frase lo que sí que es verdad que creo que sobre todo y un poco a raíz de tu invitación primero darte las gracias y dar las gracias a todos los que se hayan pasado y ante todo, pues bueno creo que los que estamos aquí todos los que están aquí escuchándonos este ratito los que nos escuchan en diferido como has comentado y creo que a nosotros dos nos ocurre lo mismo tenemos mucho amor por nuestra profesión que es la fisioterapia y creo que si algo tenemos que luchar y además ahora justo también tenemos elecciones aquí en Madrid y me gustaría hacer un poco de política rápida es que bueno, que la fisioterapia siempre va a tener que estar basada en la evidencia porque somos una ciencia y si queremos mejorar nuestros pacientes tenemos que mejorar con técnicas que sepamos que están contrastadas que su mejora va a ser real con lo cual diría que la fisioterapia realmente cambia el mundo pero cambia el mundo con ciencia así que me basaría en eso muchísimas gracias a todos, la verdad top, joder, para no gustarte las frases la frase ha quedado espectacular joder, pues es que yo no soy de frases, tío lo típico de